... Esto se ha contenido, el arco, se ha contenido para que se cayera. Y sobre todo era una petición que desde hace mucho tiempo el alcalde de Cabrejas nos estaba diciendo... ...que era necesario que siguiéramos actuando en este castillo, en este castillo tan importante... ...y en este castillo declarado por, ya saben ustedes, por un decreto en el que declara... ...todos los castillos como bien de interés cultural. Considerábamos que era necesario llevar a cabo una mejora de las infraestructuras que tenemos... ...y ustedes tienen en la parte de atrás el arco en el cual veíamos que tenían en la parte de arriba... ...una serie de elementos como son unos árboles, una vegetación, que hacía que pudiera llevar a cabo... ...su derribo de todas estas piedras que consolidan lo que es la parte del castillo. Entonces considerábamos que era necesario por parte de la Junta de Castilla y León llevar a cabo una inversión. Hemos llevado a cabo una inversión de 47.800 euros y se ha encargado una empresa muy especializada... ...en estos temas como Strixa. Realmente lo que queremos es preservar sobre todo el patrimonio histórico... ...y sobre todo hacer que todos los bienes culturales que tenemos en Castilla y León... ...y sobre todo la provincia de Soria sean visitados y para ello es necesario llevar a cabo... ...una serie de medidas importantes. Venimos haciendo ayudas y venimos haciendo intervenciones en esta parte del castillo. Hace cuatro años lo hicimos en la Atalaya y ahora hemos considerado que era necesario llevar a cabo un impulso... ...y sobre todo una mejora de este patrimonio. Ha consistido fundamentalmente, como les he explicado en la parte de atrás, en quitar toda la zona del arbolado que había. ...de derrumbe por parte de todas estas piedras que había. Entonces se ha puesto una madera dirigida fundamentalmente, aunque no eran sus orígenes, a mantener esas piedras... ...para que no tuvieran una posibilidad de caída. Se ha llevado a cabo la elaboración y sobre todo esta limpieza de este camino para que sea susceptible de visita. Y en la parte de la izquierda también se ha llevado a cabo una actuación de consolidación... ...de todo lo que es el lienzo para que se mantenga y sobre todo sea objeto de visitable. Queremos sobre todo que este patrimonio se venga manteniendo. Si somos conscientes de que requeriría una intervención máxima y si es mucho dinero... ...pero nosotros ahora mismo con esta intervención en este lienzo y en esta parte de la muralla se consolida y se mantiene. Y abocamos a que sí, a que todas las administraciones competentes, al gobierno de España, a cualquier administración... ...que siga como la Junta de Castilla y León apostando por mantener el patrimonio histórico, por mantener el patrimonio cultural... ...y para hacer de esta provincia una zona y sobre todo una provincia visitable... ...que con toda su arquitectura y con todo el patrimonio que tiene tan bonito sea susceptible de que la gente venga. Y hoy hago un llamamiento a todos los sorianos a que visiten este castillo y también a los sorianos leoneses... ...y que hablemos de sorio y de sus bondades y esto es un ejemplo hoy de este maravilloso pueblo... ...con todo lo que tiene, con su sector empresarial, con actuaciones que venimos realizando... ...y seguiremos apostando por parte de la Junta de Castilla y León y sobre todo que el patrimonio sea una silla de identidad de nuestra tierra. Bueno, hemos hecho, ya le digo, en la Atalaya ya se reconstruyó hace cuatro años, ahora mismo en el diencio, en lo que es la muralla... ...también había que hacer mucho, se ha que hacerlo, pero vamos a ir poquito a poco, es decir, vamos a ir viendo... ...nosotros sabemos que aquí habría que hacer una inversión muy grande porque hay muchas actuaciones... ...pero también hay que ver que Soria es una provincia muy extensa que también tiene otros bienes de interés cultural... ...pero en cuanto vemos que realmente sean necesarias obras de urgencia y vemos que hay algo que pueda tener un deterioro rápido... ...sí que venimos actuando, pero el compromiso de la Junta de Castilla y León con Cabrejas va a estar siempre allí... ...en restaurando y en rehabilitando y en haciendo, y haciendo, mejor dicho también, otras cosas que también requiere el municipio... ...como ahí hemos estado siempre y seguiremos estando. Agradecer a la Junta de Castilla y León a través del Departamento de Cultura, pues la inversión que se ha hecho... ...en mantener sobre todo lo que va quedando de las murallas del Castillo, que yo creo que es importante... ...porque al final es lo que dice Yolanda, la delegada, que lo visita mucha gente, sobre todo en verano, en Semana Santa y demás... ...y bueno, sobre todo que no haya peligro para que la gente cuando lo visite, pues pueda ocurrir cualquier desgracia de nada, ¿no? Yo creo que agradecer, agradecer sobre todo, como digo, a la Junta de Castilla y León... ...la intervención que ha hecho en la reconstrucción del arco interior, que yo creo que estaba muy deteriorado... ...y bueno, este paseo también que se ha hecho aquí, sobre todo para acceder a la parte de arriba del Castillo, que está muy bien. Sí que es cierto que vamos a visitar otra zona que corre bastante peligro, que es debajo de la Atalaya... ...que a ver cómo podemos acceder a reconstruirla un poco, porque tiene bastante peligro, porque hay casas debajo que es donde más peligro corre, ¿no? Yo creo que la iglesia de Cabrejar del Pinar está muy bien conservada, pues gracias un poco también a lo que se sacó de la casa... ...que se vendió del cura y luego el ayuntamiento que ha estado siempre por detrás ayudando y colaborando... ...lo único que tiene ya falta es de restaurar algunos de los altares, que yo creo que tiene falta de limpiarlo... ...porque es una iglesia que cada... hay gente que lo ve, que sobre todo que entiende mucho de eso... ...que dice que la iglesia que tenemos que es importantísima y muy bonita, ¿no? Así que ahora que estamos aquí, pues intentamos de pedir y solicitar lo que se pueda a través de la Junta de Castilla y León... ...si puede echarnos una mano también. Sí, ahí va a estar la Junta de Castilla y León, es la siguiente reunión que vamos a mantener el alcalde con el resto de miembros... ...la Junta de Castilla y León va a estar en esa feria, creo que es el momento de que todas las administraciones... ...aunemos esfuerzos para promocionar y hacer ferias importantes, ese será un inicio... ...y queremos que además que tenga un potencial bastante importante porque la zona de Pinares hay que dinamizarla... ...requiere un dinamismo muy importante y creo que eso es la primera piedra que hay que poner para seguir potenciando la zona. Estamos en época de riego o algo de incendio, seguimos, los técnicos de medio ambiente igual que la sección de minas... ...considera que ahora mismo las condiciones climatológicas son bastante adversas... ...aunque podamos tener una temperatura que haya bajado, pero no sabemos cuando un cohete tira para arriba la dirección que tiene. Yo como soriana que soy y además somos un ejemplo, hay que decirlo a nivel nacional, incluso a nivel europeo... ...están sacando a Soria por un ejemplo de compromiso con la tierra, con compromiso con la provincia... ...y entonces en esa actuación y como soriana lo vuelvo a repetir, queremos seguir trabajando en lo mismo... ...y además si se nos llena la boca hablando de sostenibilidad, debemos ser un ejemplo en materia de sostenibilidad... ...en materia de rentabilidad económica y hay mucha gente que vive de esto, vive del campo, vive mucha gente de lo que es la masa forestal... ...y eso tenemos que seguir potenciando. No entiendo el malestar, no entiendo el malestar porque lo que hay que hacer es ver realmente... ...si las condiciones lo permiten o no, si las condiciones lo permitieran no habría ningún problema... ...pero ahora mismo los técnicos de la sección de incendios consideran que ahora mismo las condiciones no son actas... ...para que haya esos fuegos artificiales en la zona elevada, hay que decirlo siempre al aire... ...pero la que es a ras del suelo se pueden llevar a cabo actuaciones que lo permitan. El ejemplo el otro día en San Esteban de Gormaz, en Almazán se permitió esa pirotecnia... ...y la gente pudo disfrutar y yo estuve presente también. Y en San Esteban de Gormaz pues no entiendo a la alcaldesa cuando ya solo hemos venido comentando desde hace unos días... ...que las condiciones climatológicas no eran las adecuadas, que además donde se lleva a cabo esos fuegos artificiales... ...son zona en la que la masa forestal es inferior a 400 metros cuadrados y por tanto que considerábamos... ...que no se podía llevar a cabo esa celebración. La gente lo está entendiendo, la gente lo entiende bastante bien y yo creo que hay que priorizar... ...el desarrollo sostenible, la masa forestal y que la gente de Soria además vive de eso... ...por tanto ahora mismo son unos momentos que hay que tomar esas decisiones... ...pero que nadie se sorprenda, al revés yo creo que la gente soriana está de acuerdo con esas decisiones... ...y además no podemos politizar y lo vuelvo a reiterar, no se debe politizar... ...porque no solamente no se le ha permitido a San Esteban de Gormaz y Almazán, tampoco a Olvega... ...tampoco al Burgo de Osma, tampoco a Avinuesa, tampoco a ningún municipio... ...es decir, incluso los alcaldes, ellos directamente no lo han pedido porque consideran... ...muchos alcaldes de los municipios que no se debía realizar esa actuación. Eso es la postura, ya le digo que no se politice, eso sí que pido a ningún alcalde... ...que no se politice, que al revés que veamos todos juntos el bienestar de esta provincia... ...y una provincia en la cual somos un ejemplo, yo creo que debemos ir siendo un ejemplo... ...de que crucemos los dedos, que no tengamos incendios.